¿Qué es el Servicio de Salud en el Trabajo de la Dirección General de Administración? La Intendencia empezó con las capacitaciones en los distintos puestos de trabajo para dar a conocer los principales aspectos de estos protocolos y difundir en cuanto a los procederes que deben tener tanto los funcionarios y dar aviso en caso de algún usuario que esté en el lugar en ese momento. Por otro lado, también la Unidad de Prevención de Riesgos nos abocamos a detallar algunas medidas preventivas relacionadas básicamente en tres ejes, lo que es el lavado frecuente de mano, lo que es el uso del tapabocas y también lo que es el distanciamiento social, la dos metros de distancia entre funcionario y funcionario, funcionario y usuario. Básicamente esos son los aspectos más importantes y generales que estamos desarrollando en las instancias de capacitación por las distintas dependencias y municipios del departamento.